Tenemos una demora el día lunes, 27, 8 días. El personal que andaba haciendo patrullaje es alertado que hay en la avenida Trabajo y Mitre. Un joven estaba pateando, provocando molestia fuera del domicilio. Cuando va al personal, bueno, se encuentra que este muchacho seguía insistiendo en su acción de violencia. Se lo trata de calmar, no entiende razones, se lo está demorando y aparece una jovencita de 17 años, embarazada de ella, que al parecer era expareja de este muchachito, tratando de impedir que se ha demorado. También salió una señora mayor, que al parecer era la madre de la jovencita, también interviniendo o estropeciendo el trabajo policial. Esta es una situación típica de violencia género, que hay una situación de violencia, después la misma víctima trata de proteger al agresor, pero bueno, hay personal que logró demorarlo y trasladado a Comisaría 14. Demorados sin fragantes, esto es en calle Tucumán, barrio Pampa. También es alertado personal del área 3 de que andaban tres sujetos y han comido un ilícito. Ahí cerca de lo que es calle Rivadavia son detectados con el elemento mal habido. De esto se procedió a la demora de un jovencito de 16, uno de 18 y uno de 40. Se recuperaron algunos monitores de PC, algunos parlantes, que fueron reconocidos por la víctima y bueno, se dispuso la entrega en forma inmediata de su elemento al damnificado. Tenemos los allanamientos el día martes por los abusos de armas que fueron denunciados, que habíamos comentado en la prensa el día lunes, donde resultó uno de los móviles dañado, una de las camionetas. En ese allanamiento se procedió a la detención, es decir, a la prensión de dos mayores de edad en el sector de Huelche, con estos dos mayores, uno de calle Vaca, agroemisión Vaca y Rosimo. Tenemos la prensión de dos mayores de edad y puesta a disposición de la fiscalía. Aquí le impuso su reto preventivo por 24 horas.